¡Avá, palasta! ¡Pero Pacito! ¡Pero Pacito! ¡Va, va, allá está! ¡Avá, palasta! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Prita los votos! ¡Para aquí! ¿Cuál será la derecha? Ocupec! ¡Apustos! ¡Bagitu, satu langkah pastu! ¡Bagitu, satu langkah pastu! ¡Apustos! ¡Bag queremos peper! ¡Bagitu,աlor sado, salata! ¡Bagitu, Uno, bernie rising, bernie r transportation Children, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!